Ahí, ahí Y somos que le hacen los hombres Así, así Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 Llegó la hora de bajar Así que todo el mundo Sorrisito, sorrisito Pa' bajo Eh, eh, pa' bajo Ay, pa' bajo Ahí, suavecito Ahora relajadito Vamos a mover suavecito Que llegó el pa' arriba Qué rico, de arriba Ay, arriba 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 Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo le hacen los hombres? Así, así Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 ¿A dónde le gustan las mujeres?